Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de SuperAndroid En este caso vamos a enseñar un tema de personalización, se trata del nuevo launcher Aviate que está causando mucho revuelo por los blogs y por las noticias de Android porque se trata del primer launcher que digamos así es, inteligente, ¿vale? Nos permite encontrar las opciones que nosotros queramos según dependiendo del momento del día También monitoriza por así decirlo nuestra actividad para saber lo que debe ofrecernos en cada momento y pues nos ofrece bastante información según la localización en la que estemos Lo primero de todo como siempre, vamos a Google Play, buscamos Aviate y lo instalamos Deciros que está en fase beta porque, bueno, están probando y tal las funcionalidades y Yahoo hace nada lo compró, ¿vale? Aquí vemos que el 7 de Enero Yahoo compró Aviate Y por tanto, gracias a esto también nos han dado un nuevo código porque antes solo funcionaba con la beta O sea, solo podíamos acceder a la aplicación si tenemos un código de invitación Pero ahora, pues podemos entrar el código Yahoo, ¿vale? Lo ponemos en mayúsculas y escribimos Yahoo Confirmamos y automáticamente nos va a decir que el código es bueno y que, pues, podemos acceder a la beta Vale, aquí vemos una pantalla de inicio donde nos dice la nueva interfaz Nos dice que según el momento del día, pues va cambiando lo que nos va a mostrar Y además, pues, lo organiza en diferentes categorías Vale, decimos que, vamos a decir que cada vez que le demos a inicio Pues lo va a cargar con el Launcher Aviate En vez de con el por defecto que iba Android Vale, nos dice bienvenidos, esta es tu pantalla de inicio Y, pues, esta es, ¿vale? Tenemos una pantalla con una foto que podemos cambiar por la que queramos Pero bueno, vamos a dejarla de por defecto Si deslizamos, vemos las aplicaciones ordenadas en categorías sociales Pues tenemos Twitter, Facebook, Line, WhatsApp Las que, vamos, para hablar con los amigos y eso Trabajo, pues, aquí tenemos las aplicaciones útiles para desarrollar nuestro trabajo habitual Que si, para guardar notas, correo, el navegador, diferentes aplicaciones Vale, música, lo mismo, Spotify, Play Music, YouTube, juegos Pues aquí tenemos todo ordenado y bastante bien Y además nos da la posibilidad de, por ejemplo, un juego le vamos a dar a más Y automáticamente, pues nos va a, nos van a saltar recomendaciones de otros juegos Que según Aviate pueden interesarnos Si deslizamos a la derecha, pues vemos que tenemos todas las aplicaciones ordenadas según la letra Por ejemplo, queremos buscar WhatsApp Pues nos vamos a la W Y tenemos WhatsApp O sea, es una manera rápida Para ir accediendo a la aplicación que nosotros queramos Vale, una vez visto esto Por ejemplo, aquí en colecciones Si le damos a ajustes Pues no tenemos Las categorías que se nos muestran por defecto Pero podemos cambiarlas Podemos esconder juegos Mostrar finanzas Lo que, como nosotros queramos personalizarlo Vale, así que los juegos Nos habrán desaparecido Ya ha aparecido finanzas Que tenemos Paypal Y pues nos recomienda Limon Wallet Otra aplicación Vale, aquí nos dice que Eh Nos va a aparecer aquí Información útil Según A lo largo del día Según la La hora del día Y según el uso que le demos al móvil Pues nos va a aparecer información relevante para nosotros Ahora mismo como acabamos de instalarlo Pues no aparece nada Pero si vosotros lo instaláis Veréis que a lo largo del día Os van a aparecer aplicaciones Que seguro que Que son recomendadas para vosotros Y que vais a usar Vale, otra nueva cosa es que si Deslizamos hacia la derecha Para ver la barra izquierda Pues tenemos Home Que es lo normal Vale Nos aparece la pantalla de inicio Nos aparecen aplicaciones Podemos establecer la alarma Y vemos la temperatura Obviamente esto no es un grado Si no me estaría friando aquí Entonces Pues podemos cambiar a trabajo Por ejemplo Vale Nos sale Notificación de Algo que hemos Que tenemos que hacer A las 22 horas Eh Nos sale Podemos enviar un email Crear un nuevo evento Aplicaciones como Gmail Dropbox Y eso Y luego Pues Aplicaciones para salir por ahí Vale Eh Para correr Google Maps Ver el tráfico Pues lo Lo habitual Y bastante útil Y luego otra cosa que Que me parece bastante buena Es esta opción Que nos dice Pues según donde estemos Vale En Google Maps nos sitúa aquí Estoy ahí justo Y nos dice Que tenemos cerca Vale Tenemos Para tomar café Tenemos para Comprar Eh Un centro comercial Tenemos eventos Tenemos restaurantes Tenemos Tienda del Tienda electrónica Tenemos Cines Un montón de cosas Por ejemplo Si le damos a Imaginarle que es un centro comercial De aquí De Albacete Pues nos va a aparecer Fotos Vale Realizadas en ese lugar Y además Como está Integrado con Forxer Tenemos Opiniones de gente Vale Tenemos Me encanta Sencillo y divertido Y barato Pues Opiniones de personas Fotografías Y Su Twitter Si es que tenemos un montón de cosas Vale Por ejemplo Y se nos va guardando aquí Queremos Ir a Algún bar O bueno Al campo por ejemplo Que es otro centro comercial Pues aquí tenemos fotos De centro comercial Opiniones y demás Vale Como veis es bastante útil Y está muy Muy bien Y luego pues Tenemos las opciones Del launcher Que aquí nos muestra La batería Nos muestra Las opciones Del propio teléfono Las aplicaciones Relacionadas con eso Y luego nos aparece Pues podemos añadir Wicket Y podemos cambiar Entre los temas De 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 Que está El oscuro Y el claro Vale Vamos a Bueno Vamos a dejarlo así Y como veis Pues no ha cambiado nada Nada más que Que ahora es oscuro Lo podéis dejar Como vosotros queráis Y pues nada Yo creo que eso es todo Si queréis Descargar La aplicación Y queréis leer un poco más Sobre lo que he dicho en el vídeo Podéis acceder A SuperAndroid.com Os voy a dejar un Un enlace En este vídeo Para que podáis ir Ahí Podéis descargarlo Y a partir de ahora Claro Como Yahoo lo ha comprado Podéis acceder a la beta Libremente Cuando queráis Sin necesidad De hacer cola Así que bueno Pues eso es todo Es una opción Muy recomendable Para personalizar nuestro móvil Y pues Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós